Estaba diez en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban ocho en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban siete en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban seis en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban cinco en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban cuatro en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban tres en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban dos en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban dos en la cama y el más pequeño dijo a moverse Estaban dos en la cama y el más pequeño dijo a moverse Tres gatitos perdieron sus guantes y comenzaron a llorar Oh querida mamá tememos que perdimos nuestros guantes ¿Qué? Perdieron sus guantes Gatitos traviesos Entonces no comerán pie Miau, 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 miau Entonces no comerán pie Tres gatitos perdieron sus guantes Tres gatitos perdieron sus guantes y comenzaron a llorar Oh querida mamá tememos que perdimos nuestros guantes ¿Qué? Perdieron sus guantes Perdieron sus guantes Gatitos traviesos Entonces no comerán pie Miau, 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 miau Entonces no comerán pie Tres gatitos encontraron sus guantes y comenzaron a llorar Oh querida mamá Oh querida mamá tememos que encontramos nuestros guantes ¿Qué? Encontraron sus guantes Queridos gatitos Entonces comeremos pie Miau, 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 miau Entonces comeremos pie ¿Escuchan eso chicos? ¿Escuchar qué Duy? ¡Eso! Cinco cerditos brincan en el lodo Uno se cayó y con el piso se golpeó Mamá llamó al granjero y el granjero mencionó No más brincos en el lodo por favor Ah, 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 ah Cuatro cerditos brincan en el lodo Cuatro cerditos brincan en el lodo Uno se cayó y con el piso se golpeó Mamá llamó al granjero y el granjero mencionó ¡No más brincos en el lodo, por favor! Tres cerditos brincan en el lodo Uno se cachó y con el piso se golpeó Mamá llamó al granjero y el granjero mencionó ¡No más brincos en el lodo, por favor! Dos cerditos brincan en el lodo Uno se cayó y con el piso se golpeó Mamá llamó al granjero y el granjero mencionó ¡No más brincos en el lodo, por favor! Un cerdito brinca en el lodo Se cayó y con el piso se golpeó Mamá llamó al granjero y el granjero mencionó ¡No más brincos en el lodo, por favor! Cinco cerditos brincan en el lodo Uno se cayó y con el piso se golpeó Mamá llamó al granjero y el granjero mencionó ¡No más brincos en el lodo, por favor! Dos pajaritos flacos sobre una pared Uno es Peter, el otro es Paul Vuela lejos Peter, vuela lejos Paul Vuelve Peter, vuelve Paul A los jardines van los pajaritos Buscando gusanos que se esconden bajo Peter no atrapan y tampoco Paul Vuelve Peter, tú también Paul Dos pajaritos flacos sobre una pared Uno es Peter, el otro es Paul Vuela lejos Peter, vuela lejos Paul Vuelve Peter, vuelve Paul Vuelve Peter, vuela lejos Paul El bebé, du-ru-du-ru-tu, tiburón, du-ru-du-ru-tu El bebé, du-ru-du-du-ru-tu, tiburón A jugar, du-ru-du-du-tu, a jugar, du-ru-du-du-tu A jugar, du-ru-du-du-du-tu, te divertirás Toma, mamá, du-ru-du-du-du, tiburón, du-ru-du-du-du La mamá, du-ru-du-du-du, tiburón A bailar, du-ru-du-du-du, a bailar, du-ru-du-du-du A bailar, du-ru-du-du-du, a bailar El papá, du-ru-du-du-du, tiburón, du-ru-du-du El papá, du-ru-du-du-du, tiburón A nadar, du-ru-du-du-du, a nadar, du-ru-du-du-du Aquí y allá El hermano tu 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 Tiburón tu 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 El hermano tu 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 Tiburón La pelota tu 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 Lanzala tu 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 No dejes tu 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 Que caiga ¡Muy bien! La hermana tu 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 Tiburón tu 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 La hermana tu 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 Tiburón Tómate tu 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 Una foto tu 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 Tómatela tu 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 Clic 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 Es el fin tu 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 Es el fin tu 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 Es el fin tu 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 Es el fin Tu 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Lluvia, vete ya! ¡Otro día regresarás! ¡La familia va a jugar! ¡Lluvia, tienes que parar!